Hola chicos, hola fans de Levilla Games, soy un minero 77, esto es Levilla Games y vamos a jugar a... ¡Sí! ¡Silencio! Minecraft CLP2 Estamos hoy aquí, ante los dioses de la justicia y la ira, para dictaminar una sentencia Letrado, lea la acusación A saberse, el día, hace un par de días, los señores mineros 77, Brian GT y la llamada conocida Looks Like Carmen Wacha Construyeron un cactus, o sea, le dieron el poder al cactus, al Paco Cactus, que llegase hasta la luna Ciertamente, esto no tuvo consecuencia directa Lamentablemente, parece ser que de algún modo, un creeper destruyó el cactus y tanta entidad consiguió que Paco el Cactus, tan alto como era, llegase nuestra venganza a este mundo, corrompiendo un chunk Gracias, letrado ¿Tenéis algo que decir en vuestra defensa? No tenemos abogado, ¿verdad? No El cartelfonia, que si era la luna, flotaba al mundo ¿Quieres un abogado? Toma, que tengo aquí colgado Abogado, mira que tengo aquí colgado Culpa es tuya, Brian Yo me declaro inocente porque mi idea era un cactus Bueno, ahora lo reconstruyemos todo Estoy en creativo, no me puedes hacer nada Así pues, se propinarán tres castigos proporcionales a lo que ha ocurrido ¡Eh! Aquí delante Tres castigos proporcionales a lo que ha ocurrido El primer castigo será la reconstrucción del chunk Entre nosotros, yo también voy a participar Conteniendo así la reconstrucción de la casa La reposición de los cofres, los caminitos de tierra Y, coche, me bajes Y el estanque La segunda será una cuota de cinco diamantes por persona ¡Joder! Picando en las minas hasta encontrarlos Y la última será una ejecución pública al anochecer El siguiente anochecer, ejecución pública con salto desde la torre Con muerte... Pero todos Vosotros dos Y la guacha, cuando venga, recibirá el peor de los castigos No podemos hacer un juicio por combate Te ha gustado más, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí A que lo dices, la verdad es que me ponemos cachando la idea Me parece bien Pero de momento, vamos a arreglar esto Y para no hacerlo horriblemente horrible Os voy a dar el creativo Tumo Una cosa prohibida, prohibidísima Que no se puede hacer nunca, ¿eh? Porque nuestra serie es purista, sobre todo Pero como esta corrupción no ha sido culpa del todo nuestra Solo fue vuestra No ha pasado Si es que ya lo decía la profecía No puede ser más Más alto que eso ¡Hala! Soy creativo Bueno Ah, también hay que decir que ha perdido todas las cosas No, abajo Bueno, abajo Si lo enseña Se han perdido cosillas Pero no muchas No pasa tampoco nada De hecho, en creativo esto lo vamos a sacar como enseguida No No pasa nada Yo, si queréis, yo me pongo abajo ¡Oh, oh, 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 oh Espera, espera Agón da leí de abajo del agua Déjame ir en la piscina Eso José, ma tú la casa Brian en la piscina Yo aquí abajo Ale, ale A currar Y la WhatsApp Qué rápido esconde Con lo de la ciudad igual Cada vez que... Cada vez que las pasamos canutas Me tengo que dormir Es el cumpleaños de Jonathan La verdad es que se ha puesto a dormir También es que hemos perdido nuestras cosas Pero las cogeremos con creativo No es culpa nuestra ¿Josema? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué? Si no me ha dicho que me ocupe de la casa Pues yo me ocupe de la casa ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Qué haces? Nada, nada ¿Te has asustado, Ángel? Dejemos el recorrido del agua también El recorrido del agua, sí, sí ¿Qué sí? Yo no sé ponerlo Tú eres el de las tomas acuáticas A ver, que lo tenemos que hacer todos Y hasta que todo no esté hecho No vamos a parar, hombre Aquí todos a curar lo mismo No da como levantarse un sábado por la mañana Y que te digan Muy bien, que el server ha hecho pull Hizo pull Ya está aquí la guerra Eso, ya está aquí la guerra Pasos tan, Ramón, ¿verdad, Ángel? Pasos tan Más tonto y no nace, te lo juro ¿Me puedes explicar la gracia? Es que no tiene gracia La gracia es que nos repetimos cada dos por tres Ya, como todos los memes Pero es que ese no ¿Quieres que te cuente un chiste? No ¿Tú quieres oírlo, José? Paco el cactus Otra vez 254 bloques No, de hecho Paco el cactus va a volver O sea, se va a quedar aquí Para siempre Pero No podemos dejar que se llame La condena implica En que Paco el cactus No va a crecer Más de un bloque Como castigo Paco el cactus Solo va a tener A partir de ahora Un bloque Reniego, señoría Exijo Tres bloques máximo Que te echan Toma ¿Qué haces? Que tenía 30 niveles Para encatar un libro, animal Luego Luego te doy Luego te doy Luego te doy una pegatina Paco el cactus ¿Qué haces? ¿Por qué me mueves ahora? Ah, porque me pensaba Que habrías aparecido Fuera Ah, no, claro Tú apareces aquí Es que nosotros aparecemos Fuera ¿Va con el cactus qué? Perdón Pues lo que has oído Tendrá uno Y no se hable más Tres Uno y no se hable más Venga, animativame Dos Uno No se hable más Dos ¿No? Que sí, dos No está mal, dos No sé quién es más Más cabezón de los dos Pues el que tiene creatividad Yo creo que soy Leo El que tiene creatividad Yo soy Leo Es un normal Yo también soy Leo Somos los tres Leo Somos cabezones Bueno, Josemato Eres un campeón Yo la verdad Yo la verdad Es que soy Bastante cabezón Holy fuck Ah, no, coño Que esto he despertado Bueno, a ver Entonces ¿Pack of the cactus No va a volver o...? Volverá de un bloque En forma de chapa Ay, qué bien Vamos a hacer esto Así Cosema, ¿está que estaba así? Ah, fuck Cosema ¿Qué? Ese estante estaba así Estaba todo cerrado también por aquí No, no, estaba así Estaba así Ahora tengo que poner Madre mía Oh, Dios mío De verdad ¿Para qué ir? Chiqui Si es que Si es que ya lo decía mi madre No te dejes liar Por tus amigos Que toman drogas Si yo sí No, no, no sé Sobre todo es el... El ángel Que te pongo survival Y te desviento No, pero va a estar bien Lo del juicio por combate Pero tendremos... Pues tú y yo Hombre Pues tú y yo Y el ganador No, perdón El perdedor se enfrentará a la guacha Y luego el ganador de ese Pues contra el ganador del primero A ver Está bien muy arriba Si tú quieres ver el mundo arder ¿Qué más te da? Calla Que sea verdad No significa que ir a oírlo Bueno, pues ya está La casa termina ¿Sí? Eso tengo que ver yo ¿Y la parte de abajo qué? La parte de abajo Brian, me vas a comer lo... ¿Qué haces? No sé más Soy yo, soy yo Soy yo Ah, ¿que te has podido ir directamente con esto? ¿Eh? Eh, ¿qué? Nada, te decía Josema No, 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 no Todo no No, no, pero esto es de verde Esto iba verde Bueno, pues pones de verde Pues igual es un momento Para que Ángel ponga El inventario Que se mantenga cuando muere No Eh, ha anochecido Ha llegado la hora Esto no sé si es así Pero Josema, ¿qué haces? Así, así Es que así no estaba A ver, no pasa nada Si no está No, esto es mal, mal, mal ¿Hasta dónde estaba? Aquí está horrible así Esto está mal, tío Pues esto estaba así Claro, pero esto seguía por aquí Más o menos Claro ¿Tanto? Sí, y si no lo vamos a hacer así Creo que no Pero si no lo vamos a hacer así Hasta aquí No, eso era verde, eh Nada, da igual Así ahora De todas formas Yo en algún momento Lo quería hacer todo esto así Y vamos a hacer Eh Acabas antes con una pala Ese joven Ah, vale Espera No, 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 no No, 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 no Míralo todo desde arriba Qué guapo está Hasta aquí, hasta aquí Uh Así Voy a aprovechar y ¿Y qué? Pues quitar el árbol este Que estábamos quitando antes Que lo habíamos quitado a mitad Y se había cortado No aproveches cosas Vale, vale Voy a bajar Voy a bajar el volumen de Del Minecraft Porque vamos, eh Estoy Bueno Llega la hora Espera, espera Espera Bueno, lo hemos arreglado rapidito La verdad Está esto mal, eh Pero habéis arreglado Lo de abajo Pero si lo habéis hecho mal ¿Qué va? Joder, no están iguales Lo ha hecho Josema, eh Porque Pero que estaba así Que estaba así antes Uh, espérate Espérate Pero es que no es simétrico Ya, ya, ya Este tiene aquí Qué hijo puta El Ángel Que tiene la mejor habitación De todas Pero antes no era No, 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 no La estás cagando Antes no era simétrico A ver ¿Seguro? Uh, esto está fatal No, no, no Antes no era simétrico Ahora tampoco Bueno Madre de Dios Qué horror de casa Era asimétrica, eh Sí, dejadla Sí, la casa es asimétrica Hombre Oh, pues Faltan las lámparas, Brian Pues ya está Está bien, ellos ¿Cómo las hicimos? ¿Así? Es uno más de alto Ah, le he hecho una baja No pasa nada Nada, abajo no había mucho Lo que pasa es que no he llenado Los cofres esos Ya los llenaré Bueno Es el momento Juicio Espérate que me quiten las cosas De tu comentario ¿Estáis preparados? No, hombre Os vacíais completamente el inventario No podéis tener nada Y no me vas a dar ni un arma Claro que os voy a dar un arma Y de hecho lo pondré en difícil Ahora mismo está en pacífico Ahora mismo está en pacífico ¿Para que lo hagamos en difícil? ¿No vas a hacer un ring? Porque ya os estoy pensando en eso Un ring de las alturas Ponlo en el último bloque, Ángel Donde... Ya, claro Pues... Pues ya está Acaba de... Hijo de puto Alguna araña en mi habitación Lo mato ¿Qué? Te faltan antorchas, ¿eh? En casa Ya, ya, ya lo sé Bueno, pues esto ya... Podrías poner... Oh, el pollo este ¿Que nos vaciamos el inventario? Sí, o sea, no podéis tener nada Vale, vale, vale Nos vaciamos el inventario Si se descubre que emita el combate ¿Alguno de los dos tenía algún objeto? Bueno, para empezar Tú estás en un vídeo O sea que... Se debería Tiene razón Ay, se me ocurre una idea Mucho mejor ¿Qué idea? Cuéntala, cuéntala Jesús Gracias Me podéis ayudar a construir esto, ¿eh? ¿Que dónde estás? ¿Adnos TP? Eh... Sobre la casa Sobre la casa Sobre la torre Sobre la torre Justo encima de la torre Uh, que esto falta ¿De cuánto por cuánto? Eh... No sé Un poco lo que veas Un poco más grande Si acaso, a ver Largo o de ancho A ver, un momento Cuenta, vale, no hagas más Cuenta cuántos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pues dos más Ya estaban haciendo Exacto Bueno, no, 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 ahí dije al amanecer No pasa nada No, al amanecer Eh, cada uno a su esquina del ring Pero escúchame, no vas a poner la vacina No Ay, la gracia Cada uno a su esquina del ring, eh Que vaya a quitar Tienes que presentarnos en plan A su izquierda Con no sé cuántos kilos No digas mi peso, por favor No sé, es que diría vuestro peso Le voy atormando el cojones Vengas a mi mundo Este inmigrante de mierda, ¿vale? Bueno, está ahí ya, ¿no? Lo revente, lo revente Mi mundo Que sepas Que aunque muera Sigue siendo ni mierda Antigua a la espalda Bueno Eh No, no le ibas a prender fuego al tag Hombre Os voy a dar vuestras armas, ¿vale? Aquí tienes tu arma Aquí tienes tu arma Cuidado por combate Me cago en la puta madre ¿Estáis listos? Solo tres ¿Qué es? ¡Ahora! ¡Eh! ¡Que no! ¡Que es mentira! ¡Que es mentira! Ah, pues ya me hemos empezado Ya habéis empezado Hasta luego Pero, 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 es que ha dicho Ahora, ¿sabes? No pasa nada Se repite, se repite No, esto no es comida Esto no vale, hombre Vale, pero dame comida Que me... Que me cubre esas mierdas Ponte tu esquina mierda Ah, no, si estamos en Pitbull Estamos en Pitbull No pasa nada Ah, vale Si ni siquiera os habéis muerto ¿Cómo que no? No me he muerto Claro, claro Ahora lo voy a poner en difícil Madre mía, la nube Bueno, la nube es parte del show Ah, pues yo no la tengo puesta Toma, tú puedes tener esto Tú puedes tener esto Y en algún momento del combate Soltaré una espada de diamante Madre mía Ponla con empuje 3 Que envía el otro lado No, no, no Para que voy a hacer esto Espera, espera Ahora mismo no puedo Me queda cerca ¡Josema! Bueno, aproveche Te... Te mato el pollo Sí Ah, o sea que no me mato Si me caigo Eh... A ver Ay, Dios ¿No habíais puesto Pitbull, cabrones? Ya, y Pitbull A veces que te regenere Super rápido Madre mía Más imbéciles los dos ¿Puedes hacerme un TP, Ángel? Que... Bueno, pues a esperar El peor capítulo de la historia, eh Como os odio Me cago en la puta que me caigo Calla, también soy un normal ¿Para qué os meto aquí? Bueno, coged vuestras cosas Ya está ¿Layan? Ahí, se ha dicho que estaba cerca, ¿verdad? Hazme... Eso y para subir y ya está Voy, voy, voy Uh, aquí yo veo huecos, eh Brian no está ¿Por qué me aparece? Brian se fue Brian se... Brian no está ¿Lo ves? ¿Al el TP? ¿Al el TP? ¿Tú le ves o no? ¿Se ha puesto en modo espectador? Es que está como aquí, flotando Me sale aquí flotando ¿Al de Barragil? Espero que se nos ha podido poner en modo Pues cambiale el modo O ponle survival por si acaso Sí, sí le he puesto... Bueno, vale Uh, ahí hay una pedazo de cueva Que me interesa explorarla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Brian? Pues acabo de esto Te he dicho que me quedo en un TPK ¿Que dónde estás? Que no te vemos en el mapa Ah, estaba muerto Porque alguien me ha matado Ah, estaba muerto Vale, vale Verdad, no lo habías dado a recomponer Tengo que intentarlo, Ángel Lo siento No, José, que luego te tengo que devolver ¿No estás arriba? Pues sí que llego Estoy abajo Hostia, las farolas, Ángel Que no están Eh, no tengo nada en el inventario Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Te estás poniendo nervioso, Ángel Te estás poniendo nervioso Y esto por aquí Vale Un momento que termine esto Cago en una esquina, eh A ver Uno, dos, tres, cuatro No, sí No está igual No está igual Es asimétrico como vosotros Esa es la muestra del pecado Es lo mismo ¿Estáis listos? Sí, mi capital Prenderé fuego desde abajo, ¿vale? Para que no se vea dónde Vale Sí, sí que puedo ¿Estás preparado? Cuando yo dé la voz de alarma Preparados Listos Ya ¿Dónde vas? Digo, puta Gracias por ver el fuego Pero es que os hacéis daño Calla, si no lo he puesto No lo he puesto Si no pone justo, ¿sabes? Eh ¿Por qué empujas tú más que yo? No lo entiendo No empuja nadie más que tú Brian Es que yo te estoy dando Y tú me estás tirando para atrás Toma, Brian, vengate Sí, vengate, ¿sabes? ¡Ahora! Mi libertad ¿No? ¿Sí? ¿Dónde está? Ay Se me ha matado Pero había ganado No merecía morir Bueno Amme Amme ¿Dónde estás? Pues en el quinto Yo es que soy más de ballesta ¿Queréis hacerlo con ballestas ahora? Pues no Vamos a hacerlo con ballestas Y total El episodio de hoy Ya está perdió ¿Qué pasa? ¿Dónde vas, José? ¿Va? Eh, que nos la da él Pues la doy yo La doy yo Sí, seguro que subes por ahí muy bien Ya, ya Ya me he dado cuenta ya Bueno, Ángel Cuando quieras, ¿eh? ¿A qué te estamos esperando? Uno, dos, tres Pero lo de las ballestas Mejor abajo, Ángel No, no, no El primero que reciba un disparo Se cae Mejor abajo, pero ¿dónde? Pues en el suelo Por la casa Como un pastel royal Ya, pero entonces yo no lo veo Bueno, pues la hacemos por ¡Calla! No, no, no Me queda en el que me puedo poner espectador Es verdad, es verdad Claro Vale, espera Que os doy las ballestas Eh Que no os matéis ahora Que me están matando Me están matando Que me pega Bueno Suelto las ballestas Mira, espera Pero dame comida Eso, dame comida Dame comida, Ángel Ángel, dame comida Ángel, Ángel, Ángel Ángel Gracias Ay, me la quita Vale Es que esto es todo Un momento Vale, voy a ¿Por qué Bettsi? ¿Por qué Bettsi? ¿Se sonrisa los logros? Sí, a nosotros dos sí Como que hemos reaparecido No, pues hemos perdido el inventario Tomo Gracias al cactus Vale Tengo dos ballestas, eh Voy a ir volando Y en algún momento la soltaré Así que tenéis que ir siguiéndome Ah, nosotros decimos la ¿Sabes? Y dos que subimos por ella Oye, que buena No os podéis pegar No os podéis pegar No os podéis atacaros Hasta que no tengáis la ballesta Sí, vete ahí Yo que sé Hijo de puta Lo estoy disfrutando Como un nene La verdad ¿Dónde estás? Sí, venga ¿Quiere que subamos ahí también? Danos la ballesta ya Dejadnos matarnos Que tenemos que hacer más cosas En el episodio de hoy Productividad, Ángel Queremos productividad Una Esta en el arbolito Y la segunda Se lo doy a Brian directamente Toma, Brian Pero Pero, hijo de puta Hala A luchar Ey, muy buenas a todos Guapísimos ¿Te imaginas? ¿No hubo un video de esta? No, último Inter O sea, mano Vale campear, ¿eh? No, no, no Estoy campeando Vale cualquier cosa Con tal de sobrevivir, ¿eh? ¡Puma! Ay, en todo el ojo Espera Yo no voy a actuar La verdad es que Ahora que lo dices Sí, ojalá hubiese grabado yo Desde mi punto de vista Todo este ha sido Mucho más espectacular Sal, cabrón, sal Salto ¿Eh? ¿Es injusticia? ¿Es injusticia? ¿Cómo le mola a Ángel Ver el mur de arder De verdad Tío, Josema ¿Quieres dejar de campear? Estoy pasado Estoy pasado super bien Ay, que no se regenera vida ¿Tú crees? ¿Tú crees que? Es que me cago en ti En la boquita Ha muerto Has ganado gracias a Ángel, hombre Sí, claro Hombre Te necesitabas cambiando Yo flipa ¿Por qué cabrón Más hace ATP? Hombre, o sea Pero ahora me ha quedado molado Bueno, Más hace Oye, yo también quiero Jugar a esto Yo también quiero jugar a esto Sí Ponte tu creación Hacemos lo mismo Brian y yo Espera, espera, espera Espera Brian, espera, espera Espera, espera Joder Vale Tengo la ballesta Dale, bueno Hazme creativo Hazme creativo Venga, voy Nos tienes que ir haciendo ATP, ¿eh? Ah, no, claro Si tú no puedes hacer ATP Ah Pues nada, no puedes Bueno, pero ¿Me puedes hacer OP? No No De la muerte Bueno, dame una ballesta Dame una ballesta Al menos para jugar Bueno, ¿queréis la segunda ronda o qué? Sí Quiero seguir el capítulo, perro Brian Ayúdame a matarlo Dale, Brian Toma Ay, que yo también aparezco en la tuna Eh, ¿y si dormimos y aparecemos todos aquí? Sí, por favor Vale, pero ¿me puedes bajar de la casa? O me tiro a la piscina Vale, me tiro a la piscina Vale, a dormir ¿Qué haces? Eh, si no tengo cama ¿Qué mal lo has hecho? ¿Qué mal lo has hecho? Ni siquiera le ha metido camas Mira, estoy durmiendo Con la ballesta en la mano En plan de hijos de puta Ya le ha metido camas Joder Una ayudita, chicos, va Ala, duerme ahí, anda A dormir, hijos de puta Ay, o sea, joder Que os vayáis a dormir ya Yo estoy durmiendo Se me ha escapado metiéndome en la cama Ay, Dios santo bendito Bueno, ah, y ahora hay que hacer A Paco el cactus Qué mal he hecho Dándonos una ballesta De verdad, eh Estoy en creativo todavía ¿Tienes creativo, valiente? Eh, no, pero devolverme No, no, no Devolverme las cosas Esas armas Han sido usadas para juicios Es que es como filla, tío Eh Por favor, dime que la mierda Toma, que te entrego las armas Te entrego las armas Te pon las armas Que no me deja No me deja Yo te dejo Suéltala, suéltala, valiente Suéltala Suéltala Que la sueltes Trae, trae Las flechas y la comida también Todo eso es impuro Sí, voy Déjame una salchifaba Hay comida abajo A partir de ahora Todos somos mortales Bueno, y ahora hay que hacer A Paco el cactus Pero esta vez Bien De dos bloques De uno Nada de eso depende de mí Así que ya Haced lo que queráis Ya está Estamos en paz No te preocupes No, estamos en paz Yo por mí sí Bueno, voy a A talar árboles Brian, plantaste tus árboles, ¿verdad? Sí Unos cuantos, ¿verdad? Sí, porque hacía falta Ah, espera, Josema ¿Qué tenías tú en tu inventario Cuando desapareciste? Dos hachas de diamante Pico El pico encantado ese, creo Y... Solo lo valioso En plan eso Dos hachas de diamante Y creo que la armadura Pero la armadura Sí, la armadura La armadura El casco El casco El casco de oro De rompibilidad 2 Y lo demás de hierro Se rompe el este, Ángel Vaya, lo hemos hecho mal Como que se rompe, ¿no? Ah, pero por el... Pero porque esto antes estaba en verde No, pero ya está Espera, espera, espera Ya está, ya está Espera, ponlo aquí Ponlo aquí Ya está Por el cartel va a ser Dos de alto Pero porque esto va a estar así Por un cartel que ponga Que no llegue a ser más alto que la luna Y repito Que no llegue a ser más alto que la luna Pongo esto es tuyo Ay 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 Que me ha pegado Ponte a hacer cosas interesantes Coño Me he caído en la puta ¿Vean? Hala Ya me ha matado Bueno, pues Ponte Y para evitar que sea más alto que la luna Dame eso, Brian Espera Dame la chaca Toma, esto también, esto Esto Ya está hecho Brian Paco el cactus nunca más será más alto Nunca jamás podrá ser más alto ¿Tú estás seguro? Deja de mataros ya Hombre de Dios No se ha matado a nadie Claro No nos hemos matado Bueno, José Ya puedes ver a Paco el cactus Voy Así se quedará Hasta el fin de sus días Que la ha puesto Una cosa cuando lo oíamos donde mutear del micrófono se oye mucho Jamás volvió a ser tan alto como la luna Comer Ah, un poquito El héroe de sonido sí que se oye un poco Jolín, es que no sé por qué hace ese sonido, tío Porque es una mierda No sé A ver, Josema Ya, es una mierda el micro Te voy a dar Joder Fuerte, Ángel Fuerte Sí A ver Dos hachas de diamante Tres pijos de diamante Confortunados Josema Ven o qué Sí, sí, estoy de camino Estaba haciendo cosas importantes Pero ponte delante que te las voy a ir tirando Basta camino, Josema Porque vaya mierda de disfraz ¿Qué tenía tu pico de...? ¿Qué tenía tu pico? Eficiencia Y rompibilidad, creo Sí, eso era ¿Qué nombre tenía? Un hombre ingenioso, Ángel Ah, es verdad Es verdad Vale, aquí lo llevas Y mi casco y mi... ¿El casco que era? ¿De oro? De oro y de... Y rompibilidad 2 Bueno, aunque si te enrollas Me lo pones de rompibilidad 3 Y ya me haces el casco de... Sobre al lado de los pollos No, eso te lo haces tú Toma ¡Eh! Ahí lo llevas Y toma Esto de regalo Por la compensación Bueno, a ver Satisfecho tus... Tus deseos de sangre, ¿no? Mmm... Bueno, no me queda tan a gusto La verdad Porque me has matado a Josema Tú no sabes el tracer Que te has matado a Josema Algo para que el dinero Ya está, ¿eh? Tampoco crea Espera Chicos Que me falta el picómetro Ah, y el arco con poder 3 Yo decía yo que he escuchado a Ángel muy alto ¿Qué pasa? Nada, que ya te he puesto un volumen normal Esto tenía... Fortuna 2 Irrompibilidad 3 Brian, por favor Deja de plantar árboles dentro de casa ¿Cómo? No planta ningún árboles dentro de casa Me cago en Dios Si hace un rato me lo has dicho ¿Qué? ¿Te has plantado árboles dentro de casa? No He dicho por los alrededores Que necesitábamos madera Y me lo pediste el otro día Es que plantaron muchos robles Que necesitábamos mucha madera de roble A ver, que es mentira Te mataba Te mataba, te mataba, te mataba Te voy a poner las vías de la vagoneza Y te voy a arrollar Ahora, ya está Y ahora al survival Conseguí madera que vamos a hacer lo de los aldeanos, chicos Ay, también Es que, claro Toda la madera y toda la piedra que tenía Hostia Bueno, no, calla La estaba quemando O sea, que en realidad no se ha perdido No, no, no Sí, sí, sí No hay nada en los hornos Sí, sí, se perdió Como que no hay nada Que no hay nada en los hornos No hay ni los pescados No, no, no Lo de los pescados Sí, lo he metido yo en los cofres Pero lo de los aldeanos Es que saber en qué momento se ha caído el server De todas maneras Teníamos un cofre lleno de stacks de piedra Es lo único que teníamos No, no, no No, quedaban dos Quedaban dos stacks de piedra No, no, no Que yo he cogido un cofre lleno de stacks de piedra El de abajo Tenemos dos cofres de cobblestone ¿Ah, sí? Sí ¿Lo tienes? Hombre, no lo tengo encima Porque el inventario se me ha borrado Vale Voy a mirar qué hay en la trampa Y por cierto Cel ha dicho Que hay dos chungs más Que están corruptos O sea que si en algún punto de nuestra aventura Vemos algo que no está Ahí tendría que haber algo No es nada de lo importante Lo he comprobado todo Me refiero a que no es en ninguno de los sitios Donde teníamos cosas nosotros No es la trampa de aldeanos No es la trampa de hierro ¿Pero sabe qué chungs son? No Sabe que hay dos chungs que están como mal ¿Y cómo lo sabe? Porque él tiene su sistema ahí Y tiene sus cosas de dios de Minecraft Y sus cosas de dios de Minecraft Y dicen que hay dos chungs que están mal En resumen Que hay una cosa que pone log Y le dice que chungs que está mal Ah Pero que dentro del juego No se sabe identificar qué chungs que es Pero que hay uno No es la trampa Ni el end Ni nada de eso Ah, igual es un chung de esos juegos pasados ¿Sabes? Hombre, sí Sí, seguramente son chung de esos Hostia, eso va a ser el chung de el end No, que no Te lo he dicho Brian, te lo acabo de decir Que no hay ni Que no es ni el end Ni el... Que no es ni el end Ni nada de esto Ángel por dentro Si es que yo no sepa que hablo a esto Tanda de host ¿Qué? ¿Qué? Uh, sí que es verdad Que no falta piedra Te lo he dicho Teníamos un cofre entero Está aquí, está aquí, está aquí Aquí hay, aquí hay No, a tope con los logros ¿Tú crees? Ay Pero esta no es la madera que necesitamos No No A mi hijo se va a mi hijo roble Eh... Será la que necesitamos Porque es la que más tenemos ahora mismo Pero no es roble lo que necesitamos ¿Y cuál era? ¿Abeto? Eh... Sí, ¿no? ¿De qué está hecho? A mi hijo se roble Pero si vamos a hacer la casa De los aldeanos La casa de los aldeanos está toda hecha de lo mismo Que es abeto Es que esto es abeto ¿No? Esto es roble Déjalo, déjalo Yo me voy a ser igual aquí Entonces no se habla Los aldeanos Esto es roble No, perdón Esto es abeto Mira Abeto Y que estoy blandando yo No sé Marihuana ¿No estáis quitando roble? Que por cierto Voy a hacer los cultivos Se va a hacer de noche Ya, ya, ya Vamos a dormir Hostia, se ha perdido el botón de la puerta Y las vallas José Más Esto las has dejado mal Esperas ¿El qué? Dímelo Dímelo Yo te puedo Ni siquiera he puesto las vallas Menudo panolo Te puedo compensar rápido Ni siquiera he puesto el agua No, el agua la he quitado Me daba pereza ponerla Bueno, luego la pongo yo Brian, tranquilo ¡Ahí va! ¡Que me he equivocado! A dormir José Más Me falta un trozo de ¡Ahora! Pero no es perfecta Mi obra Me cago en tu puta madre ¡Que os vayáis a dormir! ¡Yo estoy subiendo, mira! ¡Josema! ¡Ya! ¡Ya, ya estoy! ¡Qué animal! Madera, 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 madera Estás muy mal Estás fatal Estamos buscando tesoro ¿Qué? ¡Ah! Eso se decía si te ¿Sí? ¿Se ha devado 10 de polvo de hueso? Que no tenemos ni siquiera Pero si teníamos Un stack de huesos No tenemos Puede que alguien se lo ha tenido aún vida Chicos, no tenemos nada Estamos otra vez ¿Cómo empezamos? El polvo de hueso lo llevaba yo encima ¿Pero de verdad es necesario que plantéis árboles aquí? Brian, que no plantes aquí dentro, coño Que son horribles Te damos la bienvenida a Xbox Game Bar ¿What? Xbox Game Bar, joder, si ponen chupitos me apundo Brian ¿Qué? Que no plantes aquí dentro Pues planta donde tú quieras Pero ayúdame a quitarme esta mierda, cabrón No tengo hacha, me la he quitado Dame paciencia, señor, dame paciencia Porque como me des fuerzas, un día de estos lo mato No tengo juego de esto, no es para... Pues te vas a minar Ah, ya sepa que hay que ir a pasando roble Para convencer también con los aldeanos y darle palitos por esto, ¿sabes? ¿Bastes el roble para eso? El roble no, el ave... El abeto es para hacer las casas ¿Ah, es para hacer las casas? Te lo hemos dicho Pero no habías dicho que eran de abetos Pero no puedes ver de qué están hechas Mira de qué están hechas, Brian De abeto Pues ya está, eso Ah, entonces usamos el roble para los palitos Bueno, pero no es lo más urgente ahora mismo ¿O...? No es nuestra prioridad Igual es nuestra prioridad Matarte a hostias, cabrón ¡Calla! Ahora hay que hacer el pueblo, Brian Vale, pero... ¿Dónde sacamos una edad de estos y lo tenemos? Plantando Si tienes literalmente un bosque detrás Es que no sé por qué estáis pillando la de roble Con el que hay que pillar la de abeto ¿Y sobre lo que no entendía? No te voy a mentir, yo tampoco lo entiendo Abeto Coged Abeto Y bloques de piedra Bloques de piedra no hay Ladrillos ¿Ladrillos? Sí, ladrillos Hácelo Yo voy a hacer los cultivos de los gentes estos Primero las casas, Ángel No, lo que podemos hacer es para que uno sea granjero Le ponemos en su casa que tenga cultivos Solo a él ¿Qué? No, 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 da igual La... No, porque hay uno que lo tengo ya a nivel 2 Vaya, es que yo sé cómo se hace un granjero Pues olvídate del... Es que estos no son los aldeanos para intercambiar Estos son los aldeanos para hacer bonito Los de intercambiar los tendremos en otro sitio De hecho, tendríamos que hacerle una habitación a un aldeano de Mending ¿Os parece bien? Que no tenemos aldeano de Mending El día que tengamos aldeano de Mending Pero no será aquí, será en el sitio de los aldeanos de verdad Es que son los aldeanos para hacer bonito Si te escupo, te ahogo Sí, pero que salivas tú ¡Uy! Qué día más duro Sí, es dura ¡Ah! ¿Tú has visto la calle de aquí, cabrón? El cactus fue culpa tuya Volvamos ahí ¿De quién? De Josema Ah, sí Ah, claro La culpa siempre es mía ¿Quién hizo el cactus grande? Culpa de la guacha Ya que no está aquí para defenderse Claro, claro Y para hacerte caso ¿Te has quedado más culpas, gordos? Es que en cuanto toco un bloque de madera Y cuanto más toco un bloque de madera Es más severo Más calentito me pongo Es que ya decía yo Y digo, coño ¿Por qué los abetos son tan feos? Este juego Está desapareciendo, ¿no? ¿Sí? Pues lo dejaremos así Toma Un cofre fantasma ¿Dónde? El título lo voy a decir Para que vengas a verlo Me cago conme ¿Ves? Para que no sea Ninguna cosa chunga Que vaya a explotar Este server Ahora mismo Está en En terror Está en alerta 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 roja, ¿no? Carme, sí ¿No te gusta el rojo? Alguien lleva un cubo de agua ¿Para qué? Alguien lleva un cubo de agua ¿Para qué va a asesino? Lo que sé Lo mismo Quiero ahogarte aquí En el agua Juli, ¿cómo estáis, eh? Atrévete Cobarde Dios mío Vuelvo a dar las ballestas Oye, ¿por qué la verdad? Bueno, bueno, está ya mal, eh ¿Queréis otra sesión? ¿Os ha molado eso? A ver, os habéis de fuga Ahora, es que yo me quedo con ganas A ver, ¿por qué no ha querido participar? Porque no le quiero dar el OP a José Dámelo a mí Y te lo agarras a él Tampoco Eh, mi te voy a decir a Ramás, que de la cosa Pero bueno Si Además, si no sabes ni usar ni la mitad de los comandos Pues lo debo decir, tío, cabrón Es que no quiere poner comandos Como esta, está bien Además, luego me lo puedes quitar Me haces un D.O.P. y ya está Es que no sé qué comandos es para quitarlo ¿Te lo acabo de decir? ¿Y si te miente? ¿Y si te miente? Claro, claro ¿Eh? Quiere el poder, ángel El poder ¿No se lo puedes dejar? ¿Qué control se nos te mangras que he llevado? ¿Para qué? Te voy a quitar el El lobe ¿Por qué quiere el poder? No te dejes engatusar La voz de Josema me es más lógica Dámelo a mí ¿Sabes que debe estarmelo? No, o sea, no No se me ocurriría jamás Josema, te lo entiendo, señorita Bueno, a ver De mí no se fía mucho, la verdad Los dos soy la misma mierda No 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 Porque tú eres más mierda que yo Entonces, claro Es que Josema es más grande Entonces es más mierda Falta una aldeano Sí, no sé dónde está Se lo estaba diciendo antes a la guacha Que teníamos un problema Igual con los villanjes o algo O sea, se va a morir Por cierto, el pillayer sigue allí Podemos darle a matariles si queréis No, no, no No, no ¿Por qué? Está bien dónde está Porque entonces empieza una raid Ya, bueno ¿Te acuerdas de las risas que fueron aquellos? Ya, no quiero Ya, pero estamos ahora peor Imagínate Tengo hasta aquí medio Bueno, pero tenemos Tenemos uno más Y además siempre tenemos la reserva de hierro De Brian A ver, Brian presumía de que si él estuviese Había estado cuando la raid No nos hubiese pasado nada Es verdad Sí, sí Hubiera sido todo mucho peor, seguro ¿Cómo va a hacer? ¿Qué? Cabrón, pero me das a mí Ponte a construir Es que no sé ¿Cuál me das a mí? Construyo Espera un momento Tienes que imitar las mismas casas Un momento Porque estos aldeanos no se vuelven Gente de bien Porque tienen mesas de trabajo en sus casas No, o sea, se han quitado todas Ahora solo deberían poder ser agricultores Este es flechador Ya, ¿por qué? ¿Has estado tú intercambiando con esta gente? Sí No, este está no Con este sí Con este ángel ¿Con el flechador? Sí Es que a lo mejor por eso ya no cambia Es que no van a ser No parece que quieran ser Pero es el único bloque que tienen cerca Tus bloques de trabajo han sido destruidos El único que tienen bloque cerca son esto Entonces deberían ser granjeros Un momento Misi, Misi Hijo de puta ¿Qué haces? Que se vayan a dormir Y a lo mejor se les resetea el trabajo Y si no, pues tenemos un verdadero problema Porque si no podemos hacer que esta gente procree ¿Se ponen a hacer que follen igual? ¿Claro? Los granjeros son Los granjeros se dan comida entre ellos Y procrean Claro, falta uno Aquí hay uno durmiendo Claro, sí Y habían tres ¿Y habían tres y ahora solo hay dos? Sí Eso habrá sido el zorro Eso habrá comido Ahí está el problema Y que esta gente sigue siendo flechadora Y el otro es un Un chungo ¿Queréis que le dé matar y la del zorro? No Igual el zorro se los ha comido Puede ser Bueno, como este pueblo es para hacer bonito Vamos a poner un aldeano Eso ya empezamos mal, ¿eh? Y que sea Y que si lo pongo aquí al lado En teoría debería hacer Pero ¿Por qué ponen los cultivos en el puto medio? Para que sea simétrico Y podamos hacer casas al otro lado Pues ahora por nosotros ya está No, ahora este tío Él se apaña Él Cuando estas cosas estén llenas Él Saca las patatas Se las da a los otros Y los otros dos Se ponen cachondos y pollas Ahora si hay que hacer Cuatro casas en frente Eh, aquí hay uno Ah, vale No, este sale del baño Cuatro casas en frente Probablemente podríamos hasta ampliar Toda esta zona, Ángel Ya, pero de momento no De momento es que hacer cuatro iguales Voy a cortar madera Eh, eh, piedra ¿De qué tipo? La que había en los hornos Igual es ese tipo ¿Qué hornos? Piedra normal No, realmente hacían falta ladrillos Ladrillos no hay Ah, hay falta esto Como que no hay, los he hecho yo No queda maladrillo Que yo sepa Perla de Ender Guarda la perla Oh, oh Que la has tirado Te has desportado con ella O sea, vamos a ver Es que luego qué ¿Qué es eso? ¿Eso es una enderpearl? Ha tirado una enderpearl Para transportarse dentro de la casa Queima Bueno, y ahora yo que sé Te apaleamos Estamos favorizadita Que no he usado la perla Hostia Te he usado una pierna ¿Tú quieres jugar a la libertad? Vamos a jugar Vamos a jugar Ahora les han vuelto dos granjeros ¿Tú también quieres jugar? Era cuestión de tiempo Pero que has hecho Es normal Que has saltado encima de los cultivos Que están saltando encima de los cultivos Pero soy lo más retrasado que hay Que me están saltando en los cultivos Pero vamos a ver No, debéis ser los cultivos Se puede saber de qué vais Que los uséis para procrear No para fastidiármelo Pero te estás viendo Brian Míralo Porque has puesto el escalón ¿Ves? Es porque has puesto el escalón Así Pues se saltan Venga Argo Y que pase para allá Muere ¿Queda claro? Voy a recoger unos huevos ¿Queréis huevos, chicos? Chicos, estáis muy callados ¿Os pasa algo? ¿Estáis enfadados? Ángel, te noto tenso Están bien Tú antes no hablabas así Que hoy te tengo más asco que a nada Me pregunta Brian No estoy enfadado, loro No estoy enfadado Yo es que no lo sabía, lo siento No que te voy a contar muerta No, porque no la veo yo Así que no, tienes que aguantarme ¿Qué haces? Nada A ver si te das cuenta de algo Ángel, acércate a lo de los pollos Verás Pues otra vez visto eso Es que da miedo, eh Mirad, mirad, mirad Poneos a procrear Socorro Nos tranquilizamos, eh Nos tranquilizamos, eh Que te veo lazada en la boca, eh Noo Esto realmente no es una granja de pollos Simplemente que Tenemos pollos Que salgas Algo habrás hecho Me saco las espinas y me las como Hostia, me siento un cactus Tiene que doble de ángel Ya ves Bueno, aunque ha dicho que le quitan las espinas Eso es como Cuando comes pescado Hostia Me lo coño y luego le quitan las espinas Me acabo de dar cuenta ¿Tenéis cobblestone alguno? No Te hemos dicho Que no hay Te hemos dicho Que lo tenía todo encima No Y que lo hemos perdido Y te hemos dicho Hay que coger cobblestone Creativo para ponerlo Y te has dicho La, 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 la Mataron La, 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 la Exacto Con esas palabras Ángel Con esas palabras La, 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 la Muerte Muerte Digniciones 3 2 1 Ángel Ángel, estás bien Hostia José me va a correr el mundo Que era un guato Ha subido como una perra ¿Dónde está Ángel? Ángel Uff, susto avanzado Brian, cabrón Ángel Estás tranquilo Brian, nos ponemos a pescar Mientras él trabaja Vamos a pescar un rato Si se le pasa Nada más llevamos una hora por ahí No De hecho No sé cuánto llevamos Ahí va Que no le he dado el botón de grabar ¿En serio? No, no Llevamos 56 minutos ¿Dónde está Ángel, Brian? No quieras saberlo, José No, en serio No sé Espérate, espérate Que creo que sé la manera De hacerle salir de su sitio Eh, Brian ¿Quieres una pala de diamantes? Necesitamos dos Para hacer Para quitar tierra Mejor Una Una Azada de diamantes ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que es buena idea Sí, buena idea Ángel ¿Dónde estás? Que no tengo miedo, eh Toma, baralla, nala Ala, y la caña esta Que teníamos con suerte Marina Ah, eh, toma Toma, está ahí Estaba en un cojón Ah, vale, vale Eso es tomada Una pala, baralla Mejor una azada, tío De aguanto Vale, el doji Vegetales Esto va aquí Claro, mi hijo Se va Que va Que va Que va Que va a estallar Si te estimas la vida Coges un cubo de agua Me caso No puede hacernos daño No están las leyes Aquí no hay cubos de agua Se va A ver Que no es un cubo de agua Por encima, ¿no? Uy, uy, uy Que está aquí 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 Shhh Ahí va José, me hay que coger un cubo Bueno, buenas tardes Lo siento, Brian, eh José, me voy a hacer lo que yo pensaba Coge un cubo de agua ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a subir arriba El tío Va a hacer No te pegas De arriba El todo Eso coge un cubo de agua No tengo 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 cubo de agua Que no hay cubo Hijos de puta Ya, te uno Ya, te uno y coge agua Donde pueda José, va ¿Qué lo hace? ¿Qué? ¿Qué? Aquí arriba nieva Joder ¿Sabes qué es? ¿Sabes dónde? Hace frío ahí fuera ¿Quieres subirnos? Venga, va Podemos con todo, hombre ¿Dónde está, Brian? No lo quieres saber No lo veo ¿Él nos ve? ¿Él nos ve? ¿Él nos ve? No Si no lo ve Si no lo ve Tú sabes dónde está ¿No? Pues ahora, corre Sígueme Que tengo una idea Sígueme Por eso sí Pero yo me metí Un becher un cubo de agua No es que sabe Lo que me va a pasar Pero que de noche ¿Dónde vamos? ¡No! ¡Hala! ¿Pero eso es trampa? Estaba cayendo Y luego me ha hecho TP A Brian ¡Hijoputa! ¡Brian! ¡Corre! No, pero que a mí Ya me han matado a perros ¡Pero que no me han matado! ¡Corre! Se ha quedado buen día, ¿eh? ¡No, no! ¡Pérate! Joder, tío ¡Joder, tío! He pesado ¿Cómo es el niño roto a Ángel? ¡No! ¡No los estoy viendo a Brian Correr por dentro de la casa! Bueno, ya se ha acabado ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo pues? ¡Ah! ¡Porque va en creativo el cabrón! ¡Hombre! 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 ¡Eso no vale, tío! ¡Ve! ¡Hombre! ¡Hombre! No vale, o sea No te puedo matar Te pongo el cubo de agua Para escapar Me vamos a hacer creativo Llevamos una hora Es el episodio Que más creativo hemos usado Este episodio Este episodio No está para ser justo Eso es una celosa Que es flipase Y sabéis que lo va a pagar, ¿no? ¿Quién? Adivina Ah, bueno Ojalá no lo hagas Te recomiendo que no lo hagas La verdad ¿Brian no? ¿Llevas muchas cosas En el inventario, ¿Brian? Lo suficiente Como que si me muero Ah, ¿sí? ¿Sabes dónde estás? ¡No puede ser! ¡Qué hijo de puta! Espera Ahora te digo donde estoy A ver Estoy fuera, por Sí, sí A la compadera Bueno, voy a dejar Porque este episodio Ya se nos ha ido De las manos totalmente Así que Bueno, como digo siempre Eh